Hola, bienvenidos a Suma Colombia, un programa de soluciones de audio y video SAVI, adscrita a la Federación de Comunicaciones Solidarias Suma 4C. Desde aquí damos una mirada a todas las acciones y hechos que impulsan y desarrollan el sector solidario en Colombia. Hoy hemos traído un tema del que mucho hemos escuchado hablar últimamente y además nos hemos preguntado cómo puedo implementarlo en mi organización, en mi emprendimiento o incluso en mi vida. Estamos hablando de innovación, de esos cambios que nos permiten introducir novedades en nuestros procesos. Por esto asistimos a los eventos que en materia de innovación realizaron Confecoop y Ascoop. Por otro lado queremos felicitar a nuestros compañeros del Huila, Utra Huilca, por el reconocimiento que a nivel nacional recibieron de equipares. Es decir, una empresa que reconoce en el equilibrio de géneros factores de desarrollo empresarial. Ellos nos enviaron un video contándonos lo que esto significa para ellos. Finalmente, en nuestra sección del pizarrón daremos a conocer otros cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas tiene establecidos para la superación de problemas sociales y en el cual las cooperativas son protagonistas. Bienvenidos. En el marco de la celebración de la Jornada de Opinión Cooperativa 2018 organizada por Ascoop, Suma Colombia aprovechó para dialogar con Bruno Rollands, director de la ASI, y Manuel Caro, ex speaker, experto en marketing digital. Veamos a continuación qué nos dijeron. Lo que pretendí traer aquí ante el auditorio es una visión general de lo que son los medios digitales para los negocios y en eso se centró en poder resaltar que todos, todos, sin excepción, ya vivimos lo que llamamos el futuro de las comunicaciones y de los negocios lo estamos viviendo ya, pero cuando a la hora de designar o de liberar las oportunidades de hacerlo para nuestras propias empresas, pues nos llenamos de miedo y creemos que esto es ciencia para elevar cohetes a la luna. Yo pretendía y pretendí, lo que logramos en el evento fue tocar esas conciencias para que, sí, tienes ciertas cosas y ciertos, como cada cosa tiene su ciencia, lo digital tiene alguna ciencia, pero no es nada del otro mundo y todos, absolutamente todos los negocios tienen la oportunidad de, a través de medios digitales, desarrollar y potenciar sus negocios. Una de nuestras principales tareas en los próximos años es cómo podemos, digamos, primero implementar mejor esos 17 objetivos del cooperativismo, pero también cómo podemos medir bien con indicadores, estadísticas, etcétera, lo que efectivamente las cooperativas están haciendo en contribuir muy fuertemente en esos, digamos, en esos objetivos, porque el cooperativismo muchas veces lo hace, pero no se ve, no se ve, todavía menos a nivel internacional. Y eso va a ser un derecho muy importante, digamos, en mucho trabajo que vamos a tener que desempeñar, no solamente en la parte internacional, sino en todos nuestros países. La Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOP realizó en la ciudad de Cartagena la Jornada de Opinión Cooperativa Innovación en la Era Digital, evento en el que invitó a las cooperativas a asumir la innovación de una manera estratégica para conseguir entidades más sostenibles y competitivas, pero respetando su naturaleza y sus valores cooperativos. Para ello, invitaron a un grupo de conferencistas nacionales e internacionales de alto nivel, quienes plantearon a los asistentes diferentes formas de innovación y renovación. Gracias por ver el video. Quiero darles una afectuosa bienvenida a nuestra Jornada de Opinión Cooperativa COVID-2018. Hemos trabajado, todas nosotras, y seguiremos trabajando intensamente con este maravilloso equipo para satisfacer las expectativas con las cuales me han hecho este encargo maravilloso de dirigir ASCOP. Muchas gracias. Un reconocimiento por su permanencia y su compromiso con el cooperativismo y con los principios y valores del movimiento. Que haya realmente una transformación verdadera hacia el futuro. Muy contento de estar aquí. El reto del sector cooperativo en Colombia sigue siendo el de avanzar en la innovación. El reto del sector cooperativo en Colombia sigue siendo el de avanzar en la innovación. Es el resultado de un gran trabajo que se ha hecho en equipo. La gente de ASCOP es maravillosa y todos llenos de compromiso. Se ha logrado que hoy se termine la jornada de la mejor manera y cumpliendo muchas de las expectativas que se habían planteado. De verdad que muchísimas gracias y estamos contentos por el resultado. En esta ocasión, el evento se concentró en el sector financiero y cómo lograr un impacto de innovación. Con miras a mejorar el servicio del asociado en temas como calidad en el servicio y mejoramiento de sus familias. Suma Colombia habló con María Isabel Mejía, experta en tecnologías de información, Big Data, Open Data y seguridad digital. Ella nos contó sobre la importancia del aprovechamiento de los datos en las empresas. Big Data Big Data es el término y también se utiliza para definir la tecnología que se usa para almacenar, procesar, analizar esas grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados y que hay que procesar a toda velocidad. La tecnología es una herramienta que permite aprovechar esos datos. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Decisiones sobre qué productos y servicios ofrecer a los clientes. Decisiones sobre en qué momento hacer esas ofertas. Nuestros amigos de Utra Wilka recibieron el reconocimiento de equipares por parte del Gobierno Nacional. Equipares es el sello de equidad laboral, un programa de certificación encaminado a reconocer a las empresas que implementan de manera efectiva la igualdad de género y con ello cambios culturales al interior de las organizaciones. Veamos qué nos cuentan nuestros amigos de Utra Wilka acerca de este galardón. Así es, en su búsqueda por lograr un ambiente laboral más equitativo y comprometido, la cooperativa recibió el reconocimiento de equipares. Veamos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el jueves 8 de marzo, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, entregó a la cooperativa Utra Wilka el reconocimiento especial, sello de equidad laboral, equipares. Este galardón busca reconocer el compromiso de las entidades y las empresas en mejorar las condiciones laborales de las mujeres y crear ambientes de trabajo más equitativos y comprometidos. Dentro de ese proceso de participación y ese accionar que se lleva acá la cooperativa y la relación que tiene la cooperativa con sus funcionarios y especialmente también con sus funcionarias, se ha visto que es muy equilibrado, que haya avanzado. Claro, hace falta cosas por corregir y por avanzar, pero más sin embargo, lo que busca esa relación de trato laboral y relación laboral sean equilibradas, tanto para hombres como para las mujeres, o sea, que no haya ninguna discriminación de ninguna orden. Es una forma de reconocerle este trabajo que está haciendo por la población trabajadora, porque le está apostando a cerrar las brechas de género que existen o que pueden llegar a existir. Y con eso también le está enviando un mensaje a todos sus funcionarios, de que Utra Wilka es una empresa que pone en acción todos sus proyectos y los culmina con éxito. Para su otorgamiento se toman en cuenta aspectos relacionados con reclutamiento y selección de personal, remuneración y salario, desarrollo profesional, ambiente de trabajo, lenguaje incluyente y acciones contra el acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo. Es el reconocimiento a nivel nacional del presidente de la República a ese trabajo de igualdad de género que viene impulsando desde la subgerente en las diferentes áreas y oficinas de la cooperativa. Llevo 23 años en la cooperativa y es un premio muy merecido porque de verdad que se trabaja de la mano tanto con el hombre como con la mujer para enfocar nuestros esfuerzos al beneficio de la comunidad. El sello Equipares es el fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, la Consejería para la Equidad de la Mujer y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. La cooperativa se vinculó a este programa desde hace 18 meses con el propósito de fortalecer la práctica de la igualdad de género. Para nosotros y para la cooperativa Tahuilca pues esto nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, de mucha alegría, porque pues vemos que estamos haciendo las cosas bien, sobre todo en estos temas que son de trascendental importancia en las relaciones que se deben tener entre los patronos y los empleadores, en este caso la cooperativa como empleadora y los empleados como sus funcionarios, este reconocimiento es una muestra del trabajo que continuará fortaleciendo la cooperativa en beneficio de sus funcionarios y la comunidad en general. En el programa anterior hablamos de la importancia de las cooperativas para el logro de los objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, iniciativa liderada por las Naciones Unidas. En este programa presentamos cuatro objetivos concretos que buscan erradicar la pobreza, el hambre y promover la prosperidad. Hoy los invitamos a que conozcan las estrategias sobre las cuales el sector cooperativo puede apalancar este proceso, gracias a su modelo solidario. Esto es El Pizarro. Con el fin de potencializar la contribución del gremio cooperativo al logro de los objetivos de la Agenda 2030, la ONU propone lo que se ha dado a llamar desafíos al sector para lograr la superación del hambre, la pobreza o la inequidad, por citar algunos. Pero para que se obtengan estos resultados, el cooperativismo debe trabajar de la mano con los gobiernos y con políticas públicas. Para ello, la ONU ha planteado entonces cuatro estrategias que son Primero, aumentar la conciencia del papel de las cooperativas en la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de estrategias de comunicación y educación sobre las cooperativas mediante talleres, reuniones y seminarios. Segundo, generar datos conscientes para apoyar la investigación basada en evidencia. De esta forma sostiene la ONU, se puede medir el impacto de las cooperativas con respecto a otros modelos económicos. Tercero, establecer políticas, leyes y regulaciones efectivas para que el sector pueda estar regido por marcos legislativos y legales que le sean favorables y reconozcan el modelo económico que le es característico. Cuarto, desarrollar la capacidad de las cooperativas para participar en procesos de desarrollo sostenible a nivel nacional. Aquí, la ONU propone la capacitación de alta calidad a gerentes, administradores, mujeres y jóvenes para poder planear y ejecutar proyectos tanto a nivel local como dentro y fuera del país. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión aquí en Suma Colombia. No dejen de escribirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!